Soy José Antonio Lorente, soy director del grupo de investigación de células tumorales circulantes, microambiente tumoral y metástasis, grupo que también conforman los doctores José Luis García Puche, María José Serrano, Pedro Sánchez-Lovira y Laura Vera, entre otros. El objetivo principal de nuestra investigación es conocer el proceso metastásico y básicamente conocer cómo a través de las CTCs o células tumorales circulantes, el tumor primario se extiende a través de la sangre, coloniza a otros órganos y origina los graves problemas que supone la metástasis, que es el 90% de causa de muerte en los tumores sólidos. Lo que nosotros hacemos es aislar esas células tumorales circulantes, contarlas en tanto en cuanto el número es importante, pero sobre todo ver las características que tienen, ver el tipo de proteínas, el tipo de receptores que están expresando en la membrana, ver incluso características internas de las mismas como pueda ser el microRNA y tratar de correlacionarlo con diversos aspectos que son de gran importancia para la clínica, como por ejemplo puede ser el pronóstico, como por ejemplo puede ser el tipo de tratamiento y la respuesta al mismo. Con esto se valoran todos esos datos conjuntamente por parte de los oncólogos y se pueden adaptar los tratamientos de manera que el paciente se beneficie al máximo. Otro aspecto importante es conocer, sin duda alguna, que las células tumorales circulantes sufren cambios como transiciones epitelio-mesenquimales, por ejemplo, que hacen que no respondan a los tratamientos a los cuales sí responde de manera adecuada el tumor primario y esto hace que estas células sobrevivan dentro del torrente circulatorio o incluso ya implantadas como metástasis y por lo tanto hay que detectar y ver cuáles son sus puntos débiles, qué receptores tienen, ante qué tipo de quimioterápicos, de farmacoterapia, para poder adaptar el tratamiento de manera específica. Por eso nuestro grupo colabora de manera muy directa y sistemática, es una investigación muy traslacional, muy aplicada con grupos de oncólogos y con grupos de especialistas médicos y quirúrgicos de todas las especialidades médicas y a su vez también con farmaindustria, con compañías farmacéuticas y con compañías biotecnológicas que tienen nuevos productos, que tienen nuevos fármacos y que quieren probar si tienen una diana adecuada dentro de las células tumorales circulantes y no sólo dentro de lo que sería el tumor primario o la metástasis ya una vez establecida. Por eso estamos abiertos a todo tipo de cooperación con grupos de oncología, de cualquier lugar de España o del mundo y por supuesto con farmaindustria.